Si fueras libre tal vez te aceptaría Si no estuvieras unida a otro querer Es un pecado pretender lo que es ajeno Tan solo espero que me puedas comprender Yo te agradezco que en mi te hayas fijado Y de tus atenciones yo jamás me olvidaré Pero lo ajeno siempre yo lo he respetado Perdona mi franqueza no te puedo querer Si fueras libre vuelvo y te lo repito Tal vez sería distinto pero no puede ser Estás tratando de engañar un gran cariño Lo mismo harías conmigo si te llego a querer Yo te suplico que no insistas y que olvides Que lo que tú pretendes no lo vas a conseguir Yo te acepto como amiga si tú quieres Perdona mi franqueza no te puedo querer Si fueras libre voy Si fueras libre vuelvo y te lo repito Tal vez sería distinto pero no puede ser Estás tratando de engañar un gran cariño Lo mismo harías conmigo si te llego a querer Yo te suplico que no insistas y que olvides Que lo que tú pretendes no lo vas a conseguir Yo te acepto como amiga si tú quieres Perdona mi franqueza no te puedo querer Perdona mi franqueza no, no te puedo querer Perdona mi franqueza no, no te puedo querer Gracias por ver el video